La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, 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 hace shh. Gracias por ver el video.